Buenos días, mi nombre es René Israel Martínez, de 34 años de edad, originario del municipio y departamento de Oguetenango, con cédula de vecindad M13 y de registro 54.946, extendida por la municipalidad de Oguetenango. Vengo en esta oportunidad, me encuentro en la consulta externa del hospital de Occidente, del departamento de Quetzaltenango, ya que tengo problemas con mi pierna derecha ya que uso una prótesis y vengo a un chequeo para la columna. En esta oportunidad quiero declarar en una forma, no sé, grabada. El día 16 de julio del año 2011, fui aprendido en el departamento de Oguetenango por el delito de violencia contra la mujer, lo cual fui recluido en el preventivo de Oguetenango. Durante un año estuve ahí, ingresando a ese preventivo estuve en el sector 1, luego a los ocho meses me cambiaron de sector, me pasaron al sector 4. En esa oportunidad en el preventivo conocí a los señores Bayron Tello y Jaime Bayron Tello. Teníamos relación con ellos ya que en ese preventivo nos daban una hora de deporte diaria, entonces en el patio de deportes era donde yo podía platicar con ellos y pudimos hacer como amigos ahí dentro de la cárcel. Pasando el tiempo, escuché yo ya a principios del 2012 de que Bayron Tello me proponía que hiciéramos amenazas contra la fiscal Gilda Aguilar, ya que ella llevaba nuestros casos, pero en ningún momento quise aceptarlo, lo que él me decía. Transcurriendo los meses en el 2012, él juntamente con otro reo que se llama Jaime Obando, decían de que trataban de matar a la licenciada Gilda Aguilar porque ella llevaba sus casos. Así mismo, Jaime Obando dijo que saliendo él en libertad de ese preventivo, pues trataba de amenazar a la mamá de la niña que él había secuestrado y por lo cual también matarla. En ese mismo año, en el 2012, llegaron dos personas a las rejas del preventivo de Huehuetenango. Uno de apariencia corpulenta, alto, de bigote y el otro chaparrito, así gordo. Yo conozco a una persona de ellas que lo he visto en medio de comunicación y creo que en ese mismo año del 2012, estábamos ahí recluidos, íbamos a salir a una hora de deporte cuando se acercaron a las rejas dos señores, uno alto de apariencia corpulenta, de bigote y otro chaparrito gordo. Al corpulento, al de bigote, al alto sí lo he visto en medio de comunicación y creo que es presidente de la unidad campesina denominada el CUP, el cual también sé que se llama Daniel Pascual. Fueron a visitar a Bayron Tello y a proponerle que le daban 50 mil quetzales a cambio de eliminar físicamente a la fiscal Gilda Aguilar. Es por ello que yo vengo a declarar lo que escuché de boca de Daniel Pascual. Trascorriendo los meses también fuimos platicando con Bayron Tello y él dijo que tenía una banda la cual reside en el INDE Zona 3 de Bogottenango, el cual el jefe de esta banda es Bayron Tello juntamente con Gustavo Viatoro y hay otro integrante que le llaman Chalo. Ellos habían planificado un atentado en contra de la licenciada Gilda Aguilar, en donde es Gustavo Viatoro. Él estaba en libertad y Bayron Tello todavía estaba preso, entonces él le dijo a Gustavo que sí se llevara a cabo el atentado ya que Daniel Pascual les había dado la cantidad de 50 mil quetzales. Así mismo, transcurriendo el tiempo dentro de la cárcel, el 30, si no estoy mal, el 30 de julio del año 2012 hubo una requisa por las amenazas que sufría la licenciada Gilda Aguilar. En ese momento, cuando fue la requisa, yo quise platicar con ella, porque yo sabía quiénes querían matarla o hacer el atentado, pero no pude hablar con ella porque no me dejaron. En ese momento, yo miré que dentro de los fiscales del Ministerio Público iba un joven que se llama Fernando Hernández, que es mi amigo porque estudiamos juntos desde niños, nos graduamos juntos también en un colegio que se llama Liceo Hueteco, y entonces yo lo llamé y le dije, mirá, le dije, ¿será que le podés decir a la licenciada Gilda de que yo quiero hablar con ella, ya que yo sé que le quieren hacer daño a algunos elementos que están aquí dentro de la cárcel? A él también le dicen el pollo, a Fernando Hernández, lo conozco desde niño. Entonces, en el mes de noviembre del 2013, la licenciada Gilda de Vilat pudo platicar conmigo ya que yo fui trasladado en agosto del 2012, el 1 de agosto del 2012, a la granja penal de Cantén. Desde ese momento ya salí yo del preventivo, ya formé parte de la granja Cantén. Entonces, yo traté de comunicarme con la licenciada Gilda. En el mes de septiembre del año 2013 logré entablar una conversación con una trabajadora social de apellido Viatoro, que trabaja para la defensa pública de Quetzaltenango y que también yo la conocí porque fue trabajadora social de allá del departamento de Guetenango durante que yo estuve en el preventivo. Entonces, yo le dije que yo quería platicar con la licenciada Gilda Aguilar ya que yo sabía que le querían hacer daño. Entonces, ella me dijo que estaba bueno que le iba a comunicar eso y en los meses anteriores ya pude lograr entablar una comunicación con la licenciada Gilda Aguilar. Por ello yo quiero manifestar de que estoy en toda la disposición de declarar en donde sea, en cualquier tribunal, en los medios que sean necesarios, lo que yo sé acerca de que quieren eliminar a la licenciada Gilda. Yo he sabido que estas personas en ese momento, cuando llegaron a las rejas, dijeron también que ellos tenían mucho poder dentro del gobierno y que tenían el dinero necesario y que querían llegar hasta las últimas instancias y que querían matar a la licenciada Gilda. Lo cual él, como vuelvo a reiterar, se llama Daniel Pascual, el cual es el dirigente de una comunidad indígena campesina denominada el CUC, para lo cual yo hago mi declaración y estoy dispuesto a seguir colaborando, pero lo quiero hacer en calidad de testigo protegido. Pido así mismo al gobierno, a las autoridades del gobierno de que se me dé mi protección, ya que tengo por la vida de mi familia y la de mis hijos. Actualmente también temo ya mi vida dentro del centro donde estoy detenido por el caso de violencia contra la mujer, entonces pido al gobierno que se me dé la protección necesaria inmediata para lo que es mi vida y la de mis hijos.